Si quieres, ¿vale? Ahora lo entenderás Verás Vale Esto te va a escocer un poco No sé, con la tontería va a servir y todo El regalo Pero si no tú Sí, sí, sí Es lo que tiene Al principio nunca duele Al principio Lo sé Y la próxima vez Recuerda que somos un equipo Y que yo sí luché en la guerra Eso de sacar balas, por desgracia, se me da bien No sé si eso es bueno o malo Para ti, bueno, por lo visto Para ti, bueno, por lo visto Y esto es tuyo ¿Te ayuda a levantarte o...? ¡Ay, ay, tú, pica! Es lo que tiene, es lo que tiene Te acostumbrarás Tardarás unas horas en acostumbrarte Pero te acostumbrarás No, espero que sí Perdón por la tardanza Nada, no te preocupes El hermano está ahí pensando Ah, vale Yo digo que no falta alguien Se ha quedado encima el caballo por si acaso, ¿vale? Vale, vale Quiero hacer un vistazo por si acaso Sí, sí, porque depende de cómo se haya quedado Claro, claro, está allí Ah, míralo Sí, sí, sí Está como muy pensativo, ¿eh? Sí, sí, sí Está como... Está curioso, la verdad Sí, sí, sí Sí, es que míralo Tan pensativo, ¿eh? Sí, sí ¿Ha habido suerte? Eh, eso era inorgano ¿Los has... ¿Los has mandado a atacar o...? Eh... Ah, yo viento Voy yo, si quieres Ah, qué pasa ¿Los has mandado a atacar o...? Ah, qué pasa No, 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 no. 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 No, no, no. Lo cual no llego a comprender por qué, porque yo juraría que me fui con... ¿Qué pasó? Ah, bueno, claro, claro. Buen punto. ¿Y más sitios donde aparecen así caballos curiosos que vosotros conozcáis? ¿Podemos si queréis mirarlo de Tumbleweed? Sí, de hecho, sí, porque necesitamos para... Es que no me acuerdo el sitio exacto, pero podemos ir a... A ver, es que justamente para el tema de la Tumbleweed, con lo cual... Lo que sí, pues vamos a esperar a este hombre. Eso sí, yo te digo, Henry, tírale media hora, basta. Mira, llevo... 45 dólares. Le pasé al banco. Vamos, que vayas repartiendo dinero, ¿no? A todo el mundo. Ya se lo he explicado a ellos de que yo normalmente a veces hago una... Una buena marcha de recoger caballos para el dinero. Sí, sí. Porque mañana me va a tocar por otro lado. Sí, sí. ¿Te das cuenta de que normalmente eras tú quien iba con el dinero que ahora mismo voy yo... Llevo yo encima? ¿Sabes cuánto llevo encima? ¿Cuánto? Como para... Conseguir uno de los caros. Pues mañana me voy a poner y hasta llegar a 1000 dólares no voy a parar. Pues... Má o menos, eh, por... Má o menos, eh. Henry, por Dios. Que nos vamos a poner todos así, eh, a este ritmo. Pues creo que... Mira, ¿sabes qué deberíamos hacer? Es que... Ahorrar lo más necesario, tipo... Porque nosotros, por lo menos, queremos ahorrar para una casa, ¿sabes? Claro. Ya. Yo voy a empezar a meter dinero en el establo, para que esté ahí para... Para nosotros, tipo los que trabajamos, ¿sabes? Tener unos fondos que se utilicen solo y exclusivamente para estas cosas. Claro. Para utilizarlos para los papeles y eso. Vas a comentar. Es que... Hay caballos muy baratos, pero hay otros caballos... Hay caballos de hasta 750, para que te hagas la idea. ¿De, eh... ¿De papeles? Sí, sí, sí. Y... No sé si habrá más caros, pero... Ese es el más caro que yo conozca. Vale. ¿Y qué raza? ¿Truck, verdad? Eh... Cuatro. Mira, el criollo fueron 650. Eh... ¿Truck? De hecho. ¿Truck fueron 300 o 250? ¿Sabéis también dónde está el Pine Horse americano? Eh... Allá abajo. Allá abajo, ¿no? De hecho, de hecho... Eh... Mira, 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 delante, mira, delante. Delante, delante hay caballos, delante hay caballos, si ves. Son todos... Normalitos. Yo estoy ciego, o no sé dónde me estás diciendo. Pasado el que se parece a tu caballo. Un poquito más adelante. Ah, hostia. Pues sí. Vale. Eh... No, pero son... Sí, son todos... Normalitos. Sí. También sé dónde está el Nokota, creo que era. Eh... Sí, también lo tenemos. El Nokota está por allí, en la zona de Hermesera. Es que... Vi los que haría en su momento... Eh... Se me metió en la cabeza y le conseguí un semental y una yegua. Para criar, criar. Yo sé que justamente para allá, para donde estoy mirando, cerca de Armadillo, aparecen los Pura Sangre. Sí. Apalusa. Y unos caballos que son blancos con pequeñas motitas. Y también está por esa zona, de allí al fondo, el Mestizo. El Mestizo, bueno. Sí. Da, eso también aparece lo de Blackwater. El Mestizo está por donde está el establo de Armadillo, ¿vale? Eh... Tiras para unas montañitas que hay enfrente. Y por esa zona. Y está el Pura Sangre y el Mestizo, siempre. Pues está bastante bien. Sí, sí. Lo que tendríamos que... En la zona de nieve tiene que haber seguro. Sí, solo que justamente en la zona que van a estar, yo creo que corremos un poco de peligro, no sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Porque es una zona un poco... Anina. Miro con los trismáticos mientras bebo, esto es impresionante. Hombre. Serías mujer, puedes hacer más de una cosa a la vez, piensa en eso. Obviamente, obviamente. Bueno. ¿Y cuánto tiempo va a estar observando el panorama? Pues... Llevará 10 minutos por unos 20. Hostia. Pues a lo mejor no se ha percatado de una cosa, pero a lo mejor se queda muñeco en el sitio. Sí, porque comida y hambre. Porque tanto tiempo yo juraría que no... Bueno, ha sido un placer conocerle, me caía bien, la verdad. Claro, yo también. Mala leche. Eso sí, acércate en el río un momento. Eh, sí, no te... De hecho, espérate, ¿cómo te llevo yo a la cantimplora? Tengo la cantimplora prácticamente vacía. Tengo la cantimplora prácticamente vacía. Sí, no, es que me ha vacío prácticamente la cantimplora. Mira cómo lo subyenta. A ver, para ver si tenemos suerte. Pues a ver, a ver si tenemos suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella es mi hermano. Ah, míralo. Buenas. ¿Cómo va la cosa? Pues nos estábamos por mover, la verdad. Ah, pues vale. Sí, sí. Pues vamos a esperar un momento, que B ha ido al río y nos movemos. Hay dos ahí adelante, ¿no? Eh... De hecho, B es el coño de Dios, porque... Vamos, pues. Vamos a esperar. Vamos, pues. Es... Vamos... ... ... ... ... ... ... ... Uy, 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 ya está de vuelta Bien, digo Bienvenido Hola Hola Te has salido el alma, eh Hola Pero bien Ay Tampoco es eso Cielo, tienes unos caballos en tu izquierdo Pues uno seguro que es un pinto Ah, ah No hubo suerte Es solamente un Kentucky A lo mejor aprovecho y me llevo ese Kentucky Porque No, no, si lo digo Porque el Kentucky que tenía así Ya me lo han comprado Así que ya Al menos por llevarme algo ¿Sabes? ¿Sabes? Claro, claro Claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Habéis visto la esquiva que le acabo de hacer? Sí, sí, sí Vale, pues... Bueno, caballo es bonito Sí, sí, pues... Ayer me compraron... Yo lo veo y me... Como que de repente me dice... Ese es indomable Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Pues... ayer me compraron como tres como este Joder Yo, a partir de... De ver que la gente quiere tanto este A partir de... Lo ve, digo... Yo vendí un morgan Y el naranjita con una menina rubia Mmm... Hello Hello era como buenas tardes, ¿no? Como por diez Ehm... Supongo Hola, pero... Pero sí... Hola Ya... Es que a veces se le mezclan palabras, perdón No, no, no... Algún día aprender el idioma, algún día Poco a poco Poco a poco Poco a poco Uy, yo, yo... Es que he visto los caballos que hay aquí en el... Garbus que me quedaban... Sí, sí, sí Bueno, esta la cuesta ahí al lado, si queréis mirar ahí un trotón La cu... De hecho... Así... Nos decís... Que cuesta exactamente esa a la que os referís La de...